Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí. Entrará Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir. Entrará Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sarshalom, bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, entrará Jerusalén. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrará Jerusalén. Jerusalén, bella ciudad, bella ciudad, donde las tribus gritan, Ale, levanta tu voz, al Dios de Israel. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, entrará Jerusalén. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrará Jerusalén. Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, entrará Jerusalén. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrará Jerusalén. Listo para entrar, listo para subir, entrará Jerusalén. Listo para entrar, listo para subir, entrará Jerusalén. Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya.